No peques más, entrégate a Cristo Jesús, Él tiene cosas bellas para ti, Él te ayudará, y si tú hoy vienes, cosas bellas tú tendrás. No peques más, entrégate a Cristo Jesús, Él tiene cosas bellas para ti, Él te ayudará, y si tú hoy vienes, cosas bellas tú tendrás. Él te ayudará, y si tú hoy vienes, cosas bellas tú tendrás. No peques más, entrégate a Cristo Jesús, Él tiene cosas bellas para ti, Él te ayudará, y si tú hoy vienes, cosas bellas tú tendrás. Él te ayudará, y si tú hoy vienes, cosas bellas tú tendrás.